Tiene el uso de la palabra el compañero Manuel Gómez Ventura, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias. Curiosamente aquí me encuentro del lado de dos compañeros priistas, yo morenista y pues bien flanqueado dicen ellos. Pero bueno, bueno, yo creo que estamos en una nueva etapa y que si mis compañeros priistas, panistas, perredistas y demás, somos inteligentes y pensamos que somos simplemente empleados de la nación, empleados de los patrones que son la sociedad, habremos de cambiar de actitud, habremos de encaminar nuestra función hacia una sola vertiente que es la sociedad. Sabemos que la corrupción ha sido un cáncer que se ha extendido a todos los rincones, no nada más a la clase alta, sino también abajo, abajo la vemos y de una u otra forma hemos participado. Y creo que esa corrupción ha generado y que va de la mano de la impunidad, que ha generado inseguridad, pobreza, desigualdad, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora como diputados y representantes del pueblo o empleados? Pues ponernos de acuerdo, esta comisión es importantísima, creo que va a ser el eje central del funcionamiento de las otras comisiones. Aquí habremos de tomar grandes decisiones para que las demás comisiones se conduzcan con rectitud, con responsabilidad y lealtad al pueblo mexicano. Así que dejemos a un lado los intereses personales, los intereses políticos y que nuestro único interés sea la sociedad mexicana. Muchas gracias. Yo me sumo a los trabajos con responsabilidad, de verdad, estoy a la orden de todos ustedes y creo que juntos haremos historia y no tiene nada que ver con otro. Juntos haremos historia. Muchas gracias, compañero diputado.